6, 3, 7 sigan reenta para 11, 200 30 30 nos conformamos al borde 1, 20 40 ¡Gracias! ¡Un regalo! ¡Ven, otro regalo! ¡Ven! ¡No, no, no! Venga, nada. ¡Ven, Bona, el jefe! ¡Ven! ¡Ven, allá! ¡Ven, allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Y ya ha acabado, ¿no, Álvaro?